Hola, Marisita, ¿qué te pido? Hola, Marisita. Hola, ¿qué te pido? Hola, Marisita. ¿Tú salís? Hola, Marisita. ¿Le dieron la que te llen? ¿Le dieron la que te llen? No, no, no. ¿Cuánto corresponde? ¿Cuánto corresponde? ¿Y este es el mínimo? Este. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? El roncito. Déjame ver el roncito. ¿Y este cuánto? Ah, este muy bien. ¿Dame este? Sí. Sí. ¿Este con cualquier un concierto? Sí. ¿No sirve? No. Bueno, este también. Vale. ¿Cinco? Sí. ¿Cinco? Sí. ¿Cinco? Sí. ¿Cinco? Sí. 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 ¿No? Sí. Sí. Gracias, muy amable. Que tengas buen día. Adiós.